Amplificaremos esta fracción. La palabra amplificar significa multiplicar a los dos números. Para amplificar por 2 entonces, 2 primero multiplica el 11 y sale 22. Y ahora 2 por 2, 4. Ahora amplificaremos por 3. Primero el de arriba, 3 por 11, 33. Ahora debajo, 3 por 2, 6. Ya está amplificado por 3. Y acá similar, 4 por 11, 44. Y ahora multiplicamos al de abajo, 4 por 2, 8. Y listo, ya está amplificado por 4. Así se puede amplificar por cualquier número.